hola hola chicas buenos días cómo están todas aquí me ven con mis pelos parados porque quería practicarles un poquito para todas aquellas que han estado viendo mis mensajitos en la página de facebook ahora cuando les he comentado en el canal me han estado mandando preguntar cómo funciona todo esto les quiero contar un poquito así rapidito cómo funciona si recuerdan a lo que fue la semana pasada antepasada les comenté que había comenzado en un nuevo proyecto en el que mi canal con el ymca estamos ayudando a varias familias oa la comunidad latina en los condados de henrico hanover chesterfield y la ciudad de richmond esto consiste en cualquier necesidad que haya en las familias ya sea que necesitan ayuda con las cosas para un niño que va a entrar a la universidad o que necesitan ayuda para la renta ustedes saben que ahorita hay mucho la necesidad del pago de la renta del pago de la luz del pago del agua del gas nosotros como institución yo como canal ellas como institución nos unimos porque ellos saben que yo tengo muchísima de la comunidad latina que está aquí suscrita en mi canal muchos de ellos de aquí de virginia que es donde yo resido a entonces por eso es que me uní a ellos para seguir haciendo lo que yo ya había estado haciendo en estos últimos cinco o seis años pero de una manera un poquito más fuerte porque ya estamos dentro de un programa en el que lo estamos haciendo entonces todas aquellas familias que me han mandado mensajitos cómo funciona esto tere que es bueno ustedes cuando me envían el interés diciéndome oyes tere fíjate que yo ahorita estoy batallando para hacer unos pagos fíjate que yo ahorita estoy batallando en esto en lo otro hablamos un poco cuál es la necesidad en esa familia yo les mando en un mensajito decir que son las a la información que necesito de ustedes nombre dirección teléfonos cuántas personas viven en ese hogar cuál es la necesidad de ustedes cuál es el estatus legal de ustedes esto se les pregunta porque el sistema automáticamente me manda a donde referirlos por ejemplo si ustedes tienen un número de socias y ustedes tienen algún documento en este país va a haber ayudas para la que ustedes van a poder aplicar y los que no tienen número de socia lo que no tienen los referimos a otras ayudas o el mismo sistema me los refiere a otras ayudas que no necesiten documentos entonces para eso es esa pregunta de que si cuál es el estatus legal de ustedes no para nada más esto no tiene este programa no tiene nada que ver a con migración ok ahora cómo estoy trabajando yo en esto como ustedes saben yo me dedico hago vídeos de información de ayuda para la comunidad verdad entonces yo me levanto usualmente a las cinco y media de la mañana por eso me están viendo con estos pelos verdad porque está casi temprano me levanto usualmente ya tengo mi lista en el celular de las personas que el día de ayer les dije ok mañana te voy a hablar o mañana te voy a hacer la entrevista a las 9 a las 10 o a las 11 usualmente es la hora que yo utilizo para hacer las entrevistas cuando ustedes ya me enviaron toda la información en el mensajito que yo les envié ya sea porque ya les haya dado mi número ya sea porque las tengo en el facebook del canal que aparezco como teresa lópez de ocanas ahí se pueden anotar chicos en el en ese en ese facebook ahí les puedo contestar con mucho gusto cualquiera de sus dudas cuando ustedes ya me enviaron su información yo lo que hago a las cinco y media de la mañana estoy organizando mis cosas de que ok estas son las personas que yo voy a meter el día de hoy al sistema las pongo y hay todavía una unas preguntas como de que serán unas ocho preguntas más que me da el sistema que ya se las hago que es a la hora de la entrevista que yo les hablo si yo les hablo a las 8 9 10 11 les digo te voy a hablar a tal hora ya te hablo y te digo hola cómo estás bla 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 este ya te empiezo a hacer las preguntas que si en los últimos 12 meses has estado batallando con alimentos que si has estado batallando para ir al médico que si tienes a aseguranza te voy a hacer varias preguntas para que el sistema me mande los referidos para ti que si ocupas ayuda de un abogado hay muchísimas ayudas aquí en este sistema chicas no no se me encierren a las que nada más le comento hay muchísimas ayudas toda la ayuda que una como una familia necesiten aquí la hay yo les hago la entrevista para las 12 chicas una yo ya debo haber terminado con esto del proyecto este con el YMCA porque porque después de eso yo ya me pongo a hacer algo en mi casa ya me pongo a hacer los videos de la información que yo les busco a todos ustedes que ven estos videos a edito videos subo videos entonces ya después de las 12 del mediodía yo ya no hago nada de lo que es respecto con el YMCA y aunque me están mandando mensajitos y si les contesto cuando me preguntan y les digo mándenme estas informaciones y ya está pero ya no estoy en la computadora a si ustedes les interesa porque estén sean una familia de uno de estos cuatro de la ciudad de Richmond o de estos tres condados que les estoy diciendo con gusto suscríbanse al a Teresa López de Ocanas en el Facebook y por ahí me pueden mandar mensajitos si conocen a alguien de estos condados que necesite ayuda con gusto compártanle este videito por favor todos los videitos que salen en el canal compártanlos denle like espero toda la información que yo subo les sea de ayuda yo ando para arriba y para abajo como hormiguita desde las cinco y media de la mañana y no me duermo hasta como a las 12 de la noche chicos pero todo esto es siempre buscando información de ayuda para todos ustedes espero lo único que les pido es que lo aprecien que porque yo lo hago para ustedes verdad entonces bueno ya ahí quedó creo que más o menos ya les di la explicación de cómo funciona todo esto espero sus mensajitos a bonito día para ustedes desde acá toda greñuda bendecido día cuídense mucho bye